Bueno, aquí estamos dejando la muestra de costura en esta máquina de coser marca PAF La referencia a Hobbymatic 808 Máquina muy bonita De buena marca De alta gama Metálica Con cubierta superior plástica Con bastantes funciones Incluido sistema de ojales automático Puntadas decorativas Y costura a tres pasos Aquí estamos haciendo una puntada decorativa Y ahora vamos a ensayar la costura a tres pasos Y hacer un ojal Listo Este es el dial para ubicar las puntadas Las puntadas que están dibujadas acá Esto es para dar el largo de puntada Y ubicarlo para hacer ojales Listo Este dial siempre se gira en dirección a las agujas del reloj Listo Entonces vamos a hacer la costura a tres pasos Que está ubicado aquí En la letra B Y en la letra C, perdón En la letra C ¿Cierto? Esta figurita Y aquí lo ubicamos Le damos el largo de puntada que queramos Aquí tiene que estar en la letra Hacia aquí le damos el ancho de puntada Y aquí el largo de puntada que queramos Y en la letra C La máquina está arrastrando perfectamente Estamos cosiendo jean De acuerdo al material Le ponemos el calibre de aguja adecuado Ahora vamos a hacer zig zag El zig zag es en la letra B ¿Cierto? Y esta palanca también debe estar en Posicionada aquí Para hacer las puntadas desde la A hasta la G Desde aquí lo ubicamos en la letra B Siempre con la aguja arriba Y aquí le damos el largo de puntada que queramos Y aquí el ancho de puntada que queramos Ese es el zig zag Ahora vamos a hacer la costura recta Listo, con la aguja arriba La costura recta sería en este extremo Y en la letra A Y el largo de puntada Listo, esta es la puntada recta Ahora vamos a hacer un ojal Entonces para hacer el ojal Nos indica que debemos ubicar este dial en la letra B Nos aseguramos de que quede bien ubicado en la letra B Y aquí ubicamos este dial Donde está el dibujo del ojal Que es acá ¿Cierto? Para hacer el primer paso pues ubicamos esta palanca Aquí Y ya podemos hacer el paso del ojal Algunos materiales requieren poner entre tela para poder hacer el ojal bien Y otros no Y depende de la destreza de cada uno Que quede el ojal bonito Aquí ya hicimos el segundo paso Que es el zig zag Y ahora vamos al tercer paso Y cerramos el ojal otra vez Con la palanca de medio Listo Y la tenemos Es la Puff Covimatic 808 Está en muy buen estado Bien conservada Y trabajando perfectamente Las puntadas decorativas Costura tres pasos Costura recta Zig zag Y sistema de ojales automático Muy fácil de manejar Y en general Está muy bien conservada En su lámpara Su motor Su pedal Su evanador Funcionando correctamente Su porta hilos Y la podemos apreciar La tenemos entrega Con esta misma muestra de costura Y enhebrada Con esta misma muestra